La isla, estoy en la isla, no he abandonado nunca la isla, pobre de mí, creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral, error, donde no ceso de dar vueltas es en la isla, lo único que conozco es la isla, nada más, y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla, cuando llego a la orilla me vuelvo hacia el interior. Muy buenas noches, queridos amigos de Conversación en la Catedral y de CDN. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Esta noche tenemos para ustedes una entrega muy especial. Se encuentra con nosotros aquí en nuestro país el rey de la ópera, el maestro Plácido Domingo. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo se siente ya en la República Dominicana, ya en su prácticamente más de 24 horas, o acaso 24 horas? Bueno, en mis horas de preparación y de descanso para mañana, esperamos que todo vaya bien. ¿Ha tenido ya oportunidad de ensayar, digamos, un rato con la orquesta sinfónica? Tener contacto con la orquesta, que es esencial sentir un poquito, pero bueno. ¿Y qué le ha parecido a la orquesta sinfónica nacional? El sonido me parece estupendo, me parece la verdad que es una gran orquesta. ¿Va de la mano del maestro Jim Kong, quien ha trabajado con usted por largos años? Sí, él es un colaborador por mucho tiempo, y después Ana María está trabajando también. Ana María Martínez, que es una voz preciosa, que al público le va a encantar. Recientemente ha lanzado usted su último disco, Quiereme Mucho, en ese disco de canciones latinoamericanas, que ya es un dichoso hábito en usted. Esto incluye canciones dominicanas. ¿Cómo llega a usted esa inquietud, ese interés por las canciones dominicanas? Bueno, la verdad es que hay tantas, lógicamente un día descubrí Por Amor, que es la canción, digamos, casi como un himno nacional, y la grabé ya en un disco que se llama De mi alma latina. Sí. Y a esa ya la grabé hace, ¿cómo? Hace seis años o así. Y después siempre buscando, siempre estás buscando más material, y queríamos que este disco tuviera un sabor bastante caribeño, ¿no? Y entonces, por eso estuvimos, buscamos, quitando que hay música mexicana, casi siempre los temas son cubanos, dominicanos, puertorriqueños. Es decir, que hicimos un, más o menos, que hicimos eso, que fuera, pues, el calor del Caribe, con esas bellas melodías, con esos compositores que buscan tanto la música como las letras, que han sido extraordinarias. Y que hiciste del amor que me juraste, y que has hecho de los versos que te di, y qué excusa puedes dar si te faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mí, y qué ingrato es el destino que me viene, y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonar tu exilio. Y pensaba que en mi vida fuiste plava, y el caudal de mi gloria fuiste, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza con ti. Y en qué ruta promesa se perdió, si dices la verdad, yo me perdono, y te llevo en mi recuerda, adiós. Y el caudal de mi gloria fuiste, 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 Gracias. Como director orquestal, ¿verdad? Empecé más como pianista y entonces con mis padres también dirigiendo algo de orquesta en la zarzuela, pero después ya me dediqué por completo por lleno a la ópera hasta que después de algunos años de carrera de ópera decidí también el volver a dirigir orquesta y ahora llevo la carrera paralela, ¿no? La carrera de cantante y de director de orquesta. ¿Cómo hace para combinar estas dos actividades? ¿Resultan, digamos, perfectamente compatibles o tiene usted que hacer algún esfuerzo especial para ir de uno a otro? Son compatibles. Por ejemplo, por lo regular en algunos sitios donde puedo organizarlo, por los ensayos me gusta cantar un día y al día siguiente dirijo una ópera. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí, para el Teatro Nacional, haber tenido en su escenario a Plácido Domingo es verdaderamente un orgullo, una gran satisfacción. Creo que el Teatro Nacional justamente vive su mejor momento. Plácido Domingo es un artista excepcional, es un artista renacentista, así lo digo yo en uno de mis escritos, porque Plácido Domingo está más allá de una gran voz. Plácido Domingo es un artista polivalente, es un artista que además de la gran voz que tiene, es músico, es un actor excelente. A través de sus actuaciones, pues nosotros podemos alcanzar esos personajes que él interpreta. Así que para mí Plácido Domingo es un artista que está más allá de lo que se puede decir es un cantante lírico. Para el Teatro Nacional fue además una experiencia increíble, porque hubo una simbiosis total en lo que fue su actuación con los músicos de la orquesta, con las personas que estábamos allí. Es un ser humano excelente, exquisito, así que para mí es una gran satisfacción que durante mi gestión en este Teatro Nacional haber tenido la posibilidad de presentar a Plácido Domingo, el artista, y de haber podido compartir con Plácido Domingo ese ser humano tan exquisito, tan especial. Para mí, hoy en la actualidad creo que es tan importante, digo, el cantante tiene que actuar también. Plácido Domingo ese ser humano tan exquisito, tan especial. Plácido Domingo ese ser humano tan exquisito, tan especial. Plácido Domingo ese ser humano tan exquisito, tan especial. Plácido Domingo ese ser humano tan exquisito, tan especial. Nuestro, ¿cuál de los sentimientos humanos cree usted que es el más exaltable? el más exaltable, el más, digamos, el de más valor en la sociedad contemporánea. Bueno, yo creo que debería ser para todos, debería ser el amor. Y el amor debería ser el amor, no sólo el amor que se caracteriza entre el amor del hombre y la mujer, o el amor a la familia, sino el amor al prójimo, el amor a todos aquellos iguales a nosotros que en todo el mundo existen. Y eso nos llevaría a algo que debería ser todavía más importante hoy en día, que sería por medio del amor el lograr la paz, el tener la paz. Yo creo que eso es un sueño que está hoy en día parece tan lejano, tan imposible, pero que ojalá y se pudiera hacer. Yo creo que esa es a base de, si existiera esa comprensión, yo creo que todos aquellos que somos padres, todos aquellos que verdaderamente supieran que sus hijos podrían estar en peligro por una guerra, yo creo que se evitarían las guerras. Las guerras además son cosas de tres o cuatro, en muchas ocasiones. Y se llevan de manos, en primer lugar, de algunas personas corruptas al vender armas, etc. Y eso es lo peor, que a veces algunas guerras son producidas, algunas guerras se pueden aclarar, se pueden resolver y no hay interés en resolverlas. Y eso es lo que yo creo que es más importante. Maestro, en algunos textos he podido leer que cuando empezó usted su carrera artística, pues su voz natural era barítono. Y que luego usted emprendió la carrera hacia la consecución de la voz de tenor. ¿Cómo definiría ese trayecto? Bueno, o sea, fue un trayecto difícil, un trayecto duro, porque yo no nací con esa facilidad vocal que nace el tenor de naturaleza, ¿no? Sino que efectivamente mi voz era más bien en la baritonal. Y entonces tuve que trabajar arduamente día a día para lograr la tesitura del tenor. Y entonces después de 40 años de carrera he hecho todas las óperas más difíciles, con las tesituras más difíciles, óperas de increíble dificultad, como pueden ser las Vísperas Sicilianas, como pueden ser la Manon Lescó, el Otelo, los cuentos de Hoffman, grabaciones como el Oberon, que son óperas de una tesitura tremendamente tenoril. Y las pude hacer en escena, ¿no? Las pude realizar. Yo creo que eso me ha dado mucha satisfacción. Si no adiós dijiste, se va mi vida. Y orar quisiste por una voz, Y orar quisiste por una voz, te vas riendo, y yo te creo. Y orar quisiste por una voz, y no adiós a ver, que no puedes lograr. Amor de vida de mi vida, qué triste es pedirse a Dios, que llevas la juventud de este querer sin perdición. Amor de vida de mi vida, qué triste es pedirse a Dios, y pensar que no haré con alma y vida, hoy te quieres reír, de mi querer, esta mejor que soñé, no lo puedo soñar, fueron falsas palabras, mentiste en mis veces, por amor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es muy difícil hablar del significado de la música, de la emoción en la música. Por eso Beethoven ha dicho que la música es la intermediaria entre la vida de los sentidos y el espíritu. Por eso se ha dicho también que la música es una forma de ilusión alrededor del silencio. Por eso quizás dijo también Oscar Wilde que la música nunca ofrece su último secreto. Dijo también Mahler que la música no está en las notas que se esconde detrás de ella. Por eso cuando a mí me produce un evento lírico como el de Plácido Domingo y Ana María Martínez, un impacto tan grande, yo me detengo a analizar en el final del concierto cómo me siento, cómo me sentí esa noche. E hice referencia en mi artículo del listín diario del Lures, de lo que había dicho Yehudi Menujín, lo que él podría, concentrándose muy bien al tocar la chacona de Bach, de que si la tocaría o si la interpretaba en la Capilla Sistina, en esa obra magistral que hizo Miguel Ángel, él era capaz de borrar en cualquier ser humano el agravio más grande que recibiera de la vida. Y yo les puedo decir a ustedes que cuando yo salí del Teatro Nacional, después de esa magnífica presentación de Plácido Domingo y Ana María Martínez, dije que sentía que el concierto me había hecho olvidar de todas las miserias humanas. Creo que de ahora en adelante, en cuanto a la lírica se refiere, se dirá antes de Plácido Domingo y después de Plácido Domingo. Plácido Domingo Plácido Domingo Plácido Domingo Plácido Domingo Plácido Domingo Quiero incumbrar y me salvó. ¿Cuánto de pasión, maestro, y cuánto de técnica hay en el canto de un tenor? La pasión es primordial porque yo creo que nada se puede hacer sin pasión, pero la técnica es, vamos a decir, que es esencial, porque la pasión llevada sin tener una técnica sólida puede destruir una voz. Y bueno, durante todos estos años he podido combinar y balancear las dos cosas. ¿Qué han significado sus padres, que ya Dios no ha querido que estén más con nosotros aquí en la tierra, pero los tendrá en algún lugar muy especial, en su carrera? ¿Qué significado han tenido ellos? Bueno, les decía yo al llegar ayer al país que me dieron la doble vida, me dieron la vida normal y después me dieron la vida de la música, ya que ellos desde las primeras cosas que yo escuché fue el oírlos cantar, el oírlos ensayar, el ver sus funciones. O sea que tuve la suerte, la gran suerte de que me trajeran al mundo y de que inculcaran en mí el amor por la música. O sea que imagínese con el recuerdo que existe en mí de saber todo lo que hicieron por mí. ¿Ha encontrado también usted en su compañera Marta un gran respaldo y en toda su familia a lo largo de su carrera, verdad? Total, total. Marta, así como yo, quizás hasta más, no lo sé, ama la música de una manera tan profunda, sus conocimientos han sido tan vastos en todo sentido, desde el principio, primero como cantante y después ayudándome a mí y ahora como directora de escena, hemos trabajado juntos y he aprendido tantísimo de ella y desde luego que hemos formado una linda familia, los cuales todos se han sacrificado en alguna ocasión para dar tiempo y paso a mi carrera. Operalia es un trabajo que usted realiza, es un concurso que procura buscar nuevos talentos en todo el mundo. ¿Cree usted que tiene un gran futuro la ópera? La ópera sigue siendo el gran espectáculo que siempre ha sido y lo seguirá siendo y cuando veo a esos cantantes que me llegan cada año con esas facultades, ahora mismo acabo de escuchar un barítono de 20 años aquí. ¿Aquí, en nuestro país? Con una gran calidad vocal y siguen surgiendo, o sea que eso es seguro. Y mi concurso, si Dios quiere, mientras yo pueda, seguirá y seguirán surgiendo estas voces maravillosas. Qué bueno. Maestro, si tuviera finalmente que dar algún consejo a los jóvenes talentos del canto, ¿cuál sería? Bueno, que se preparen muy bien, que lo tomen muy en serio, que es una carrera que así aparece ante los ojos de todos, dice, qué vida, qué extraordinario viajar, los reconocimientos que te hacen, todo. Pero es mucho más difícil de lo que se puedan pensar. Hay que dedicarse por completo a ella y después, bueno, llegas a un lugar. Mire, yo ayer llegué, del aeropuerto fui al hotel, del hotel al teatro, del teatro al hotel, del hotel al aeropuerto. Es un sacrificio. Es decir, no, no tienes muchas ocasiones a veces de ver los lugares, de gozártelos. Espero volver con más tiempo a gozarme. Qué bueno. Santo Domingo y República Dominicana. ¿Algún mensaje al público dominicano y al pueblo? Nada más todo, mi cariño. Espero que todo vaya muy bien mañana y el poder volver nuevamente. Bueno, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Por amor, se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor, hay quien haya querido, regalar una estrella. Por amor, hay quien haya querido, regalar una estrella. Y en la asana de la mariposa, los colores se crean. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!